Para la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Villas Artes y su formación nacional de literatura, es un gran honor celebrar las siete décadas del escritor Gonzalo Celorio. Antes de Gonzalo yo no era hiperbólico, aunque vivía en el Distrito Federal, vivía a nivel del mar. Antes de Gonzalo no era yo celebratorio, sino más bien retraído como un prepucio amable. Antes de Gonzalo no gesticulaba con las manos ni decía mentiras tan enfáticamente. Antes no fui salvaje, pero después he perdido fortunas, como él dice, por hacer un juego verbal que nos haga reír a ambos dos. Setenta son los años a los que murió el moralista mexicano Diego Rivera. Y tú, Gonzalo, pintas para más. Porque setenta es también la vida media de un elefante de la India y tú, ni elefante, ni india, ni sobre todo vida media. Gracias Gonzalo por cambiarme la vida con la tuya. ¿Qué no hubiera yo dado porque nos volviera a pasar lo que nos ha pasado, pero de otra manera que fuera idéntica a él? Si Dios fuera buen lector, le encantaría releer las setenta brillantes páginas de tu vida. Veo a Gonzalo modelado por los años, pero siempre el mismo, el mismo amigo exigente, jaspeado en pluritos, ocasionalmente áspero, y al mismo tiempo generoso, certero, divertido, gratísimo, luminoso, y oigo de nuevo al narrador que hay en él, al que he escuchado nada menos que durante los últimos treinta años describir personajes, atmósferas, episodios, invariablemente con una sonrisa en los labios. En los suyos, quiero decir, porque siempre hay una condición gozosa y aún riente en su trabajo con las palabras. Y los míos, por supuesto, una sonrisa en mis labios, la misma con la que he asistido, con todo lo que tiene de privilegio, con mi enorme agradecimiento a la fiesta resplandeciente de su conversación. El día de hoy celebramos ciertamente siete décadas de la vida de Gonzalo, lo cual es un acontecimiento sensacional que felizmente podemos compartir. En esta celebración, de alguna manera, como les decía, hay tres ejes que estamos presentes en la mesa, que están presentes en la mesa, y creo yo que un común denominador. Está por un lado el asunto del magisterio, que ha marcado la vida de Gonzalo, que es una de sus grandes vocaciones y uno de los campos de su vida, está también la escritura, que le ha dado sentido a esa vida, y que está, como ya dijo con mucha fortuna Fernando, imbricada por completo en el caso de Gonzalo, la obra y la vida. Y está también el académico. Son tres vocaciones, tres campos del ejercicio profesional de Gonzalo, y todos ellos, como creo que está quedando muy claro este mediodía, están atravesados por la amistad. La obra literaria de Gonzalo Celorio ya es vastísima, y ha transitado con enorme fortuna por el ensayo, pensemos en la épica sordina, título tomado de Ramón López Velarde, para la asistencia pública, un giro también popular, que convierte en título, los subrayados son míos, una frase afortunada, porque muchas veces los celuditos suelen poner esta aclaración para mostrar el énfasis que le dan a las lecturas. Y ahí tenemos nuevamente la tarea generosa de Gonzalo Celorio, en donde él piensa que la voz cantante la llevan los otros. Él, como ensayista, se limita a subrayarlos. Es, por supuesto, un gesto modesto, porque en realidad sus textos son reveladores. No podemos pasar por alto, ya lo hizo muy bien Malena Mijares, su recorrido por la gestión pública que hizo que todos nos beneficiáramos con una mejor cultura en este país. A propósito de Jaime Torres Poder, Octavio Paz, dijo, no fue un cortesano ni un ideólogo, fue un servidor público, un civil servant, como se le conoce. Eso ha sido también Gonzalo Celorio, los puestos que ha ocupado para la asistencia pública, no en beneficio propio. Por el estructuralismo supe que una novela realmente crea un mundo. Por los métodos sociológicos, que se puede conocer mejor la realidad referencial, por una obra literaria, que por todos los estudios científicos que tratan de estudiarla. Y por mi psicoanálisis, aunque en contra suyo, que la obra literaria importa mucho más que el escritor que le escribió. A lo largo de mi carrera literaria he podido sacudirme estos rigores y su espantosa terminología. Y en lugar de hacerse su dos estudios, he optado por la libertad para hablar con amor de la literatura. Como si hubiera invitado a los autores que cito a cenar a casa y hubieran acudido. Gracias.